Según el mandatario local de la Villa de los Caballeros, la administración seccional ha tenido toda la voluntad y el interés para apalancar proyectos y obras de gran impacto y envergadura para el progreso y desarrollo de los habitantes del Monumento Nacional. Anillo del Externo, gobernador, gracias por esa gran noticia, parque principal, por fin después de 30 años el parque va a ser un parque con una cara nueva, sumado a esto el tanque de Valle de los Caballeros que también gracias al gobernador ya va a estar a puerta de terminar y la clínica Girón que también es la gran meta, el gran sueño y la gran esperanza que también gracias a su ayuda y a la ayuda de todo este equipo de Girón Crece será una realidad para el próximo año que tenemos que terminarla, también las obras de mitigación que están gestionadas. Por su parte el jefe del gobierno departamental destacó la unión de esfuerzos con la administración municipal de Girón para sacar adelante y cristalizar esas iniciativas que consolidan el crecimiento de la histórica y turística localidad. La consecución de los recursos que sin duda hoy nos permiten seguir mostrando esos avances y sobre todo como decía el señor alcalde esperamos que el otro año podamos mostrar una obra en una gran calidad y sobre todo con toda la tecnología para la salud y el servicio de los jironeses. El parque de Girón sin duda la principal sala de recibo aquí vienen cientos y miles de turistas tanto nacionales y extranjeros pues tenemos que cambiarle cada día esa cara al municipio de Girón toda la parte histórica la parte colonial. Se estimó una inversión cercana a medio billón de pesos con la actual ejecución de obras de infraestructura en Girón. Gracias. 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 Gracias.